...de este encuentro informativo de martes y en este caso con el espacio de nutrición con la licenciada Natalia Bosestrada, que ya nos está acompañando. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, para retomar, el tema alimenticio, nutrición, que ya venimos hace un par de semanas, hablando de hábitos, la semana pasada hablando de lo que tiene que ver con edulcorantes y en este caso, ¿con qué vamos a arrancar? En realidad vamos a cerrar un poco todo este ciclo que venimos de varias columnas. Empezamos contando un poquito la situación actual, en realidad, de esta epidemia que hay de enfermedades crónicas no transmisibles. Hemos hablado de que 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso o obesidad y en niños, niñas y adolescentes, 4 de cada 10. Y también hemos hablado del comportamiento alimentario. Si bien nos enfocamos en el comportamiento alimentario de niños, niñas y adolescentes, digamos, el patrón de consumo que tenemos en Argentina realmente es alarmante. Sabemos que se consume el doble de azúcar y de sodio de las recomendaciones. Bueno, que somos líderes, estamos dentro de los países que tienen mayor consumo en bebidas azucaradas. Hemos hablado en las columnas que los niños, niñas y adolescentes comen solo el 20% de las recomendaciones de frutas y verduras y que tristemente las encuestas han dado que el 35%. Es decir, el grupo de alimentos más importante que consumen los niños es el grupo de opcionales, aquel que tenía que estar en menor cantidad. Bueno, en todo este contexto, luego hablamos de cómo aprender a leer las etiquetas y hoy lo vamos a cerrar con la ley de promoción de alimentación saludable como para integrar estos conceptos. Es una ley absolutamente propicio en el momento que surge por esta situación, lógicamente que es emergente en consecuencia de esta realidad con la que vivimos y que involucra un montón de acciones. Si se quiere erróneamente la hemos llamado muchas veces ley de etiquetado frontal. Que fue lo más conocido, ¿no? Exacto. Y por supuesto es muy importante, ¿no? Pero involucra un montón de acciones que son importantes. También está la ley de, la ley no, la acción de regular la publicidad de estos alimentos. Es decir, cualquier alimento que tenga, aunque sea uno de estos octógonos, por supuesto está la implementación de los octógonos, ¿no? Pero además regular la publicidad de los alimentos que tienen octógonos. Aquellos que tengan al menos un octócono no van a poder contar con, bueno, cosas que estamos muy familiarizados, que tengan personajes, que tengan aval a veces de un médico que representa una autoridad o de instituciones que reconocemos que tienen cierta autoridad. No van a poder tener tampoco como una información nutricional complementaria. Es decir, nosotros hoy vemos muchísimos alimentos que tienen agregado de, están fortificados en vitaminas, minerales, prebióticos, probióticos, colágeno, cada vez más cosas, ¿sí? Entonces todos los alimentos que contengan al menos un octógono no van a poder contar con esta información nutricional complementaria. Por otro lado, y si bien la ley, digamos, tiene un objetivo de alcance masivo para toda la población, el foco principal está puesto en la infancia y la adolescencia. Y una de las acciones determinantes es proteger los entornos escolares. Entonces, por ejemplo, no se van a poder incorporar estos alimentos, con que tengan al menos un octógono, en la planificación de los menúes. Tampoco se van a poder recibir donaciones de este tipo de alimentos para dar en instituciones escolares. Bueno, también va a haber impuestos a las bebidas azucaradas. Y una cosa también muy importante es la incorporación de educación alimentaria-nutricional en toda la currícula nacional, ¿sí? Tanto en el nivel inicial, primario y secundario. Es decir, la implementación de los octógonos es muy importante, pero también hay que rescatar todo esto que informa a la comunidad para que pueda valorar y comprender la información de estos octógonos. Bueno, vamos a ver un poquito los octógonos ahora para entender qué es lo que nos cuentan, ¿no? Bien. Esto que vemos ahora en todos los alimentos, van a ver, bueno, tenemos ahí varios octógonos. Tenemos que son altos en sodio. Ahora voy a explicar un chiquitín qué significa. Pero puede ser alto en azúcar, alto en grasas totales, alto en grasas saturadas, ¿sí? Cuando dice que el alimento es alto en sodio, significa que tiene más de un miligramo por cada kilocaloría. Bueno, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo compro unas galletitas saladas y tiene el octógono de que tiene salto en sodio, si ese paquete, las calorías totales son 200 kilocalorías, no podría tener más de 200 miligramos de sodio, ¿sí? Claro. Entonces, esto es, digamos, para ver en detalle qué es lo que significa. En el caso de las grasas, ¿sí? Lo mismo que en el caso de los azúcares, cuando aparece el octógono, si fueran azúcares, es que tiene más del 10% de las calorías totales de ese producto, son aportados por azúcares añadidos. No azúcares naturales, sino por azúcares añadidos. Que como decías la vez pasada, tienen muchísimos nombres, ¿no? Porque uno cree que no dice azúcar, ah, bueno, ya no tiene. Y en realidad hay un montón de derivados. En realidad, vos sabés que esto es un posible riesgo de la ley, porque la ley hace mención solo a la azúcar añadida. Es decir... No habla de todas estas otras que nos mencionaste. Exacto. ¿Esto qué significa? Que, digamos, lógicamente, cuando la población esté mucho más informada, va a cambiar la demanda, que en este momento ya ha cambiado muchísimo la demanda, no solo por la ley, ¿no? Estamos en un momento donde el paradigma de la alimentación está cambiando y las elecciones cada vez son mejores. Ahora, sin duda, esto va a tener un impacto muy positivo en nuestras elecciones. Entonces, puede generar que la industria alimentaria reformule muchos productos, sin duda. También puede generar que en la creación de nuevos productos se contemple más la cantidad de ingredientes agregados, digamos, porque esta ley se aplica solo para productos procesados y ultraprocesados. Entonces, quizás la cantidad de ingredientes añadidos sea menor y también las cantidades que aporten cada uno de ellos. Sin embargo, otra cosa que puede generar la industria alimentaria es como la ley contemple la azúcar añadida, que en esa reformulación baje la cantidad de azúcar e incorpore, por ejemplo, maltodextrina. Este es un riesgo de la ley. Las estrategias que pueden llegar a tomar, ¿no? Exacto. Sí, sí, así es. Bueno, entonces, de azúcar hace referencia solo a azúcar, no a los otros nombres y es cuando hay más de un 10% de las calorías totales del producto en forma de azúcar, vamos a encontrar el octógono. Cuando es en grasas, vamos a encontrar que es, si las grasas son saturadas, más o igual al 10% de las calorías totales del producto en forma de grasas saturadas y si fuera de las grasas totales, más del 30% de las calorías aportadas en ese producto son aportadas a través de las grasas. Ahora, lo de los nombres del azúcar, es importante que lo traigamos. Yo quise compartirles ahí distintos nombres. Si bien decíamos en la columna de la semana pasada que hay más de 200 nombres del azúcar, hay 50 nombres que se usan en forma permanente. Entonces, con estos nombres nos tenemos que familiarizar porque incluso algunos son peores que el azúcar, como el jarabe de maíz de alta fructosa. Es decir, tenemos que tener en cuenta y reconocer estos nombres para leer qué ingredientes, qué cantidad, qué ingredientes tienen y en qué orden, como decíamos la anterior. Bueno, ¿qué impactos tienen? No mencionamos también que otro de los octógonos es la cantidad de grasas trans. Que estas grasas son unas grasas que son de origen vegetal en sus orígenes, ¿no? Se obtienen a partir de aceites vegetales, pero sufren un proceso de hidrogenación para poder cambiar su estado. De ser un aceite que tiene un estado líquido a temperatura ambiente, a un estado sólido. Antiguamente se creyó que la incorporación de las grasas trans era súper saludable, ¿sí? En realidad, como no tiene colesterol, porque el colesterol es de origen animal, fue en algún momento la solución, digamos, que apareció en la industria alimentaria para dar respuesta a esta necesidad de bajar el aporte de colesterol en los alimentos. Sin embargo, ya hace mucho tiempo también se ha descubierto que las grasas trans son las más daninas, ¿sí? Generan mucho más riesgo cardiovascular, cerebrovascular, es de mucho riesgo aterogénico, es mucho más hipercolesterolemiante que el colesterol, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los octógonos que podemos ver y también nos podemos encontrar con rectángulos, ¿sí? Los rectángulos hacen referencia a la presencia de edulcorantes y en este caso sí no discrimina qué tipo de edulcorante. Cualquier edulcorante que presente el alimento, ¿sí? Va a estar entonces este rectángulo. Muy importante bajar el consumo de edulcorantes, decíamos en la consulta en la columna anterior que todos los edulcorantes generan esta respuesta adictiva, ¿sí? Que excitan al sistema hedónico, producen hiperactividad, disrupción de la microbiota, sin duda para toda la población, pero en primer lugar para los niños no es favorable el consumo de edulcorantes. Y lo otro que también está informado en los alimentos es la presencia de cafeína, ¿sí? También produce cuadros de hiperactividad, disrupción a la microbiota, bueno, es otro, también estimula, es un, recuerden que todos los sabores que excitan de alguna manera las papilas gustativas generan un comportamiento adictivo, ¿sí? Entonces, bueno, edulcorantes y cafeína, también es muy importante que los niños no consuman, ¿sí? Yo pensaba un poco en ver estos, cuando empezaron a salir los octógonos, ¿no? Que sabíamos que alimentos probablemente iban a parecer inundados de estos octógonos, pero tal vez a muchas personas les llamaron la atención de otros, ¿no? La recomendación muchas veces y mucho tiempo fue, por ejemplo, de los productos light o bajo en grasas, bajo en calorías, y hoy esos que antes eran verdes, hoy además de verdes, eran negros. Entonces, por ahí, muchas personas quedaron y ¿qué pasó acá? Lo que me recomendaban que era lo más saludable o lo mejor para unas dietas o para algunas formas de alimentación, hoy en día están en el mismo lugar que esos otros. En algunos casos están en un lugar peor, ¿sí? Yo los invito a que puedan mirar, por ejemplo, los quesos untables, las tartas, y van a ver que los rojos, o los comunes, rojo, naranja, en tartas hay de distintos colores, pero en quesos se está bien discriminado, hay varios que están con tapa roja, tienen menos octógonos que los verdes, ¿sí? Así pasa en muchos rubros, pero bueno, en este es bien, bien notorio para que lo puedan mirar. Bueno, ¿qué riesgos tienen entonces estos alimentos? ¿Cuál es el impacto negativo de consumir un alto contenido en sodio, un alto contenido en grasa, un alto contenido en azúcares? Hemos hablado de esto que genera un riesgo aterogénico, de aumento en las posibilidades de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, riesgo de diabetes, aumento en la inflamación, digamos, esta inflamación de bajo grado que es la causa de todas las enfermedades metabólicas, oncológicas, autoinmunes, todo esto se da con el consumo excesivo de estos alimentos. Entonces, cuando nosotros consumimos un solo alimento, no es un riesgo de ninguna manera, pero esto no puede estar en la alimentación en forma permanente. Diaria. Exacto. Y por ahí para cerrar, voy a decir lo que dijimos en la primera columna que hablamos sobre esto, es tenemos que intentar que los alimentos reales estén por lo menos en un 80% de nuestra alimentación. Muchas veces no nos damos cuenta y desayunamos nosotros o nuestros hijos con galletitas, se almuerzan hamburguesas o patitas, se merienda otro tipo de galletitas o un yogur que es un ultraprocesado y se cena una tarta, ¿no? Bueno, es importante que empecemos mínimo por una comida con alimentos reales. Esto es un proceso de aprendizaje y transformación en el comportamiento alimentario complejo, pero sí nos debemos involucrar. Intentar que los procesados y ultraprocesados estén en la menor cantidad posible y después, bueno, ya que es tan visible los octógonos que podamos elegir. Si en un grupo familiar hay alguien con diabetes, resistencia a la insulina o lo que sea, bueno, va a tener más precaución en la elección los que tienen exceso en azúcares. Ahora, en aquellas familias donde hay que cuidar más porque alguien tiene una dislipemia, un hígado graso, una enfermedad cardíaca, entonces cuidarán más los que tienen exceso de sodio y de grasa, ¿no? Hay mucha información muy clara, la verdad es que es una ley que tiene muchas cosas, digamos, claras, prácticas, que lo puede valorar el consumidor y rápidamente cambiar o empezar a cambiar ese patrón de consumo con mejores elecciones. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Natali y nos vemos la próxima semana. Así es. Gracias a vos. de esta manera nos vamos a compartir un pequeñísimo corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo. lunes a viernes